Cristian realiza un saque en largo, Ari se anticipa a Zamo y engancha un disparo cruzado que hace inútil la estirada de Alex. Vinicius fusila a Rafa desde larga distancia y encauza la remontada del pozo. Marquinhos conecta un zurdazo desde la frontal que deja sin respuesta a Gascon. Oscar Redondo le rompe la cintura a Mario Rivillos y manda al esférico a la escuadra. Marcelo envía un obús que supone el empate para el Arcebansa sin Zamora ante el Gestesa.